¡Suscríbete! 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 ¿Natalia suena creíble? No. Estoy súper tranquila, yo no he matado a nadie. Pero ella ha dicho, a Alba se le notaría muchísimo. Yo creo que a Alba se le notaría muchísimo. Si lo fue, los ojos. Los ojos. Yo estoy mirando. ¿Por qué sales un sur? Miki, seguro que no lo está. No estaréis compinchada. Yo soy una dramática, pero yo no soy drama queen. Natalia tiene una cosa. Pero el cuerpo. Te encanta jugar aunque no reconozcas que es un juego. ¿Sabes lo que significa así que no te hagas la tonta? Porque ni tú lo eres ni yo lo soy. Guau. O lo tomas o lo dejas, pero yo no voy a ir detrás de ti. Más dura. ¿Ves? Sonrisita. Espabila porque yo no voy a perder mi tiempo. Yo nunca he sabido ganar y lo sabes. Pero siempre hay una primera vez y tienes una cara de conejillo de indias que te cagas. ¡Uf! Eso. Claro, pero esto, lo que dicen tus palabras lo tiene que decir tu cuerpo de indias. ¿Y yo? ¿Y yo? Ven aquí voy a drama. No, ¿cómo es esta situación ficticia? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, que Alba y yo hemos estado quedando. Sí. Y de repente me ha dejado de hablar. Sí, exacto. Y yo no sé por qué. Y de repente, a la semana me dice, oye, vamos a quedar, tal, no sé qué. Y me suelta. Hace tres semanas que he vuelto con mi novio. Y yo le digo, vete a tomar por favor. Vete a tomar por favor. Hola. Hola. Muy bien. ¿Qué tal? Bien, ¿tú? Bien. A ver, es que quería verte porque hace un tiempo que estoy pensando porque sé que lo nuestro ha sido súper guay y tal. Sí, pero hace una semana que no me hablas. Ya, pero es que no estaba preparada para contártelo porque no había el momento de decirte que... Que eso, que me gustas mucho, pero que... Es que aunque tenga la certeza de que, yo que sé, que a mí me dice, le gustas a X persona, ¿no? Que a mí me gusta. Es que hasta que no me lo diga de su boca, en plan, te juro que no digo absolutamente nada. A mí por sí me gusta. Que se me nota muchísimo, sí. Pero es que no diré nada. O sea, nada. Que eso, que me gustas mucho, pero que he vuelto con mi ex y me apetecía contártelo porque me sentía mal. Y no quiero jugar más contigo porque, tía, no... Me estás jodiendo. Yo estoy intentando ser sincera contigo. O sea, pero ¿hace cuánto volviste con él? A ver, la última vez que nos vimos fue hace una semana y en serio, en serio, volvemos ahora a dos, tres... Pero que lo estoy pensando desde entonces. No me lo habías contado. Natalia, dale. Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así y ya verás. ¿Te das cuenta que cuando estás actuando estás...? Pues eso, que me gustas un mazo, tía, y que de verdad que me gustaría seguir quedando contigo, pero he visto que me vale más la pena mi ex, no sé por qué, y te lo quería contar ya. Haces muy mal en aplastar, en elevar mi tensión. Tú sigue así y ya verás. ¿De qué vas, tía? Otra vez. Muy bien. Otra vez, dale otra vez. Muy bien, ¿ves? Mucho más plantada. Llámale, llámale, por favor. Natalia, una vez más, lo único que te pido es que no te muevas. ¿Sabes qué te digo? Haces muy mal en elevar mi tensión y en aplastar mi ambición. Tú sigue así y ya verás. Yo solamente quería ser sincera. Ah, ¿sí? Te voy a tomar por culo, tía. O sea, ¿de qué vas? Pero si estoy intentando ser buena persona contigo... No me lo podrías haber dicho antes de hacer nada conmigo, tío. O sea, pero no quería dejar porque es normal querer estar bien. Otra vez, Natalia, la frase. Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así y ya verás. Muy bien. Bueno, vamos. Ya, por favor. Serio. Vete a tomar por culo. Más. ¿Cómo lo dirías tú en la calle? Distancia, yo el amor alcanzaré. Vale. Muy bien. Porque está... Mola más. ¿Alba? Haces muy mal en aplastar mi ambición. En elevar mi tensión. Tú sigue así y ya verás. Wow. I think of it as a stone. It's just a fool. It turns out of a school. I think I was. Everybody on yours. Don't forget once. I would have died for you, baby. I love you. I love you. I love you. But that wasn't. Mm. Oh, that wasn't. ¡Gracias!